Me gusta tu tierra. Conozco tu nombre. Eres la diferencia. Siempre vas de etiqueta. Te hace irresistible. Tu alma es especial. Tienes chispa. Cuentas con energía saludable. Eres auténtico. Algo nos une. Sé dónde encontrarte. Si es de Soria, es Torretno. Caja Rural de Soria con Apple Pay. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo. Jamones, chorizos, salchichones, lomos. En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera. Sabor de antaña. Existe un lugar con el que soñar. Lleno de colores que invita a la vida y a la libertad. Refugio de paz. Zoria, ni te la imaginas. Música. Jamones, caja. Música. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video El campo San Juan de Garrae vuelve a ser el epicentro del fútbol infantil aquí en Soria cientos de niños disfrutando de una semana de fútbol, de actividades y de ocio acompañadas de buen tiempo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ha costado un poquito pero ya los tenemos en funcionamiento ¿Qué actividades hemos tenido a lo largo de esta semana? Pues hemos tenido, vamos, el campus se basa en el fútbol en el inglés y luego tiene distintas actividades de ocio y por eso por la mañana siempre tienen un fútbol inglés y luego por la tarde pues hemos ido a la cuadrantares por ejemplo hemos hecho un torno de fútbol sala también en camaretas, siempre tienen actividades después de comer que hemos hecho las burbujas, fútbol burbuja, juegos de agua, han jugado a play, han hecho un poquito de todo ¿A todas las actividades les gusta menos el inglés por lo que he podido comprobar antes? Sí, el inglés pues ya sabemos que no es lo que más les gusta pero bueno aunque digan siempre lo canten la verdad que dentro de lo que cabe que es una cosa que no les gusta pues la verdad que lo hacen bastante ameno relacionado con fútbol y dentro de lo que cabe pues pasan la mañana entretenidos ¿Cuántos niños tenemos en el campus? Pues en este campus tenemos en torno a 85 niños, más o menos unos de mañana que se van, otros que se quedan pero más o menos así entre 80 y 90 ¿Y del cuerpo técnico que puedes contarme? Pues el cuerpo técnico la verdad que es la base del campamento, hay muchos niños pero también somos muchos monitores, al final somos 13-14 personas que estamos muy pendientes de ellos y la verdad que a mí me hacen estar muy tranquilo y poder disfrutar mucho del campus porque para mí son los mejores Precisamente es fomentar el fútbol base, ¿no? Sí, es un campus de fútbol pero sobre todo el campamento es para que se diviertan, o sea tampoco es un campamento de fútbol profesional al final durante el año ya tienen muchos entrenamientos bastante exigentes que además cada vez empieza desde más pequeño y aunque sí que intentamos hacer los entrenamientos lo mejor posible pues sobre todo lo principal es que se lo pasen bien que disfruten y que no tengan, que se quiten un poquito la presión que pueden tener durante el año de la competición ¿Qué es lo que has podido palpar en ellos o qué es lo que te han comentado? ¿Les gusta el campus o no? Sí, bueno, llevamos, aunque esta es la primera edición con este nombre yo creo que ya llevamos 5 años haciéndolo y la verdad que muchos chicos de los que vienen repiten y la verdad que por lo que comentan los padres y los niños a los niños se les ve felices y por lo que comentan los padres pues vuelven a casa bastante contentos ¿Os está animado para seguir trabajando años anteriores, ¿no? años posteriores, perdón Sí, la idea es que mientras la gente quiera seguir viniendo pues nosotros lo seguiremos haciendo encantados porque ya te digo que al final con este grupo de monitores y estos niños pasamos una semana que al final es durilla pero lo disfrutamos mucho Pues muchísimas gracias Javier por habernos atendido Gracias a vosotros Estoy con algunos de los más pequeñines, hola chicos Hola, hola ¿Cómo le estamos pasando en el campus? Súper bien ¿Y a qué jugamos aquí? Al fútbol ¿Solo al fútbol? Sí Ah, también También Hay más juegos ¿Como cuáles? Como la gincana Los globos de agua ¿Os habéis mojado mucho los globos de agua o no? Sí ¿Qué más? Un grupo de los pequeños no hemos podido ir a partir de llovía Vaya ¿Y cuántos años tenéis? A ver Yo 7 Yo 6 Yo 9 Yo 10 Yo 9 Bueno, ¿y cuántos niños sois? Muchos, ¿no? Sí Demasiados ¿Habéis jugado partidos de fútbol ya o no? Sí ¿Y quién gana? ¿Los mayores o los pequeños? Si jugamos pequeños con pequeños, mayores con mayores Bueno, ¿y es el primer año que venís al campus de fútbol? Yo sí Yo llego desde 6 años Bueno, ¿y qué te ha parecido este año? A ver, más pequeñito Genial Genial ¿Vas a volver a repetir el próximo año o no? Pues... creo que no ¿Por qué? Porque es que le ha prometido a uno que voy a ir a natación ¿A natación? Vaya, pero ¿tenéis natación aquí o no en el campus? No Sí, vamos a la piscina Y me ha parecido oír que no os gusta nada el inglés, ¿no? No ¿Por qué? Porque es una burlita Es un poco... ¿Porqué? Porque es muy aburrido Es un muy aburrido Estoy con otros de los chicos que ya tienen 9 años Buenas tardes chicos Hola Bueno, te veo preparado ya con los guantes, ¿no? Sí ¿Sí? ¿Te vas a jugar deporter ahora? Sí Bueno, ¿y qué tenemos? Me han dicho que tenemos una actividad muy chula esta tarde ¿Eh? Me han dicho que tenéis una actividad muy chula esta tarde ¿Cuál es? La gincana ¿Y habéis hecho algún otro día gincana? No Bueno, y contadme, ¿qué es una gincana? A ver, ¿qué se hace? Juegos ¿Pero un solo juego o varios? Varios ¿Vais a ir por equipos o no? Sí Pero me imagino que serán equipos por edades, ¿no? ¿Cuántos años tenéis vosotros? Nueve Son todos juntos Vale, ¿y los mayores cuántos años tienen? ¿O sois los más mayores vosotros? No Vosotros somos medianos ¿Sois medianos? Bueno, ¿y os habéis apuntado al campus con amigos o no? Sí ¿Vais juntos al cole? Sí Bueno, ¿y repetiréis el próximo año o no? No Yo no sé No, ¿por qué? No Me voy a ir a un campamento de multiaventura ¿Por qué no? ¿Vosotros sabéis? Yo sí Sí, claro que sí Yo igual Yo posiblemente Pues muchísimas gracias chicos por habernos atendido, que lo paséis muy bien Adiós Estoy con Héctor y con Iker, buenas tardes chicos Buenas tardes Buenas tardes Bueno, esta era una de las postras, ¿no? De toda la gincana, ¿os ha gustado o no? Sí ¿En qué consistía? A ver, Iker En que teníamos que hacer este circuito y en la primera teníamos que saltar de plancha A ver, la dificultad era que ibais dentro de la burbuja, ¿no? Sí Venga, cuéntame, a ver cómo nos metemos en la burbuja, a ver Pues tú te metes todo recto así Entonces él se pone así, lo va sentando, agarra de ahí y nosotros Y tú cuando te caes no te haces daño A ver, empújale, a ver si se hace daño o no ¿Te has hecho daño, Iker? ¿Te has hecho daño o no? ¿No? ¿Pesa mucho la burbuja o no? No ¿Es fácil llevarla? Sí Sí, a ver, ya yo otra vez, venga, de plancha No, 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 no Estoy con Alexis, Pablo y Mateo, buenas tardes chicos Hola 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 Bueno, ¿cómo lo estáis pasando en el campus? Muy bien ¿Muy bien? ¿Es el primer año que venís? Sí ¿Y qué te ha parecido? A ver, ¿qué es lo que más te ha gustado? Cuando hacíamos partidos con las bolas esas, salíamos volando ¿Y habéis probado ya la aposta de las bolas o no? ¿Todavía no habéis llegado? Aún no ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado? Las bolas ¿Está bien? A mí también, las burbujas. Bueno, ¿y qué es lo que le decís a los papás cuando llegáis a casa? ¿Lo habéis pasado bien o mal? Bien. ¿Y ellos qué os dicen? Que el próximo año que nos volvamos a apuntar. Bueno, ¿y cuál es la actividad que habéis hecho ahora? ¿Habéis marcado muchos goles o no? Acabamos de hacer la de tiro a portería pequeña. Vale, ¿cuántos puntos habéis acumulado? ¿O no va por puntos? No, sí que va por puntos. Hemos hecho cinco. ¿Tenéis un capitán, un coordinador del equipo? ¿Sí? ¿Y cuántos lleváis? A ver. ¿No me habéis dicho el número? No lo sabemos entre todos. Es en varias partes porque en una aposta los puntos pueden ser uno, cinco o diez. En otra pueden ser, no sé si eran diez, veinte, cuarenta y cincuenta. Y aquí eran de uno en uno. Bueno, ¿y recomendaríais a vuestros amigos que vinieran al campus? Sí. Sí. Pues muchísimas gracias chicos por habernos atendido y que lo paséis muy muy bien. Vale. Adiós. 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 Adiós.